¡Vaya! ¡Bomba! Con Pompasito no llama Llega y yo me cese Con Pompasito no llama Dale Pompasito no llama Y se tira de la cama Me importa que sea la una O la seis de la mañana Llega y yo me cese Con Pompasito no llama Llega y yo me cese Con Pompasito no llama Alma de Carabalí Con sangre que es pura foda mal Y se vuelve un sajorí Cuando con bomba lo llama Que el gaño Mercedes Con bomba si tú lo llamas Que el gaño Mercedes Con bomba si lo reclamas Año Mercedes no se fija Se tira de la cama Y se da tremenda lija Echándote un pie con ganas Que el gaño Mercedes Con bomba si tú lo llamas Que el gaño Mercedes Con bomba si lo reclamas Valle que le ponce Que se tira de la cama Con bomba si lo reclamas Año Mercedes no se fija Con bomba si lo reclamas Yo se la bomba se llama Con bomba si lo reclamas Ta ta tira 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 Con bomba si lo reclamas Ahí sale loco de con 140 Bueno Con bomba si lo reclamas Y con bomba si lo reclamas Con bomba si lo reclamas Hay que se tira de la cama Con bomba si lo reclamas Perse de que el gaño Mercedes no se fija Con bomba si lo reclamas Ese negro y su botija Con bomba si lo reclama Con bomba, con bomba, con bomba Con bomba si lo reclama Con bomba, con bomba, con plena Con bomba si lo reclama Hay sabor, azúcar, azúcar Con bomba si lo reclama Vaya la gente de Ponce Con bomba si lo reclama Con bomba si lo reclama Con bomba si lo reclama Ay ese boom a mi me llama Ay ese boom a mi me llama Ese negro tiene fama Bum Bum Basilo Reclama Alma de carabalí, con bomba si lo reclama Con sangre de pura flama, con bomba si lo reclama Y se vuelve un sajorir, con bomba si lo reclama Cuando con bomba lo llama, con bomba si lo reclama